7 de la mañana con 45 minutos. Qué bueno que nos pueda seguir acompañando en el análisis de Viva a la Noticia. Hoy vamos a hablar, es un día importante, el de la investigación clínica que ha cobrado indudablemente vital importancia en los últimos meses, sobre todo en relación a las investigaciones por la vacuna contra el COVID. Hoy tenemos un tema interesante para proponerle. Vamos a conocer con una verdadera especialista en el tema varios puntos, pero empecemos con este reportaje. Cada 20 de mayo se celebra a nivel mundial el Día de la Investigación Clínica. Esta es una fecha muy importante si consideramos que gracias a ella se permite la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas. La calidad y la expectativa de vida de la población mejora significativamente en las últimas décadas. La conmemoración propuesta desde 2005 por la Red Europea de Infraestructuras de Investigación Clínica conmemora el primer ensayo clínico de la historia, llevada a cabo por el Dr. James Lind en 1747 en 1747 para identificar cómo la ausencia de vitamina C estaba relacionada con el escorbuto que afectaba a los marineros ingleses. Actualmente la investigación clínica ha permitido tener la vacuna contra la COVID-19, entre otras muchas. Este es el tema que analizamos hoy en nuestra entrevista. Y por eso nos vamos hasta México y quiero saludar a la doctora Gabriela Dávila Loaiza. Ella es especialista en investigación clínica. Hablaremos de los avances en estas investigaciones. Por supuesto, definiendo en primer lugar cuáles son esos pasos y qué implica hablar de una verdadera investigación clínica y la importancia que tiene actualmente para el mundo, sobre todo en esta época. Doctora, le escuchamos. Buen día. Ricardo, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues la investigación clínica es tan importante que hasta tenemos su día en que la festejamos y es el 20 de mayo. Cada año festejamos la investigación, el año, el Día Internacional de la Investigación Clínica. Ricardo, la investigación clínica es fundamental. Es decir, pudimos todos darnos cuenta durante esta pandemia que si no hubiese investigación clínica, seguiríamos encerrados y la gente muriendo. Gracias a la investigación clínica, ¿qué quiere decir investigación clínica? Quiere decir que nosotros creamos una serie de documentos que nos permiten guiarnos para llegar a los centros de investigación y dar un proceso claro qué se debe de hacer durante cierto tiempo con los sujetos o pacientes que participen en un protocolo. Es decir, va a ser para esta indicación, se harán tantas visitas, en cada visita se harán estos estudios clínicos y estas tomas de sangre y se continuará revisando al paciente durante X número de tiempo, de meses o de años, para asegurarnos que al paciente le funcione el medicamento. Son protocolos perfectamente apegados a las regulaciones locales e internacionales y son protocolos que deben apegarse a las autorizaciones de los comités de ética y de la autoridad regulatoria de cada país. Indudablemente las fases en esta investigación clínica son fundamentales, pero sobre todo hablemos de las que se realizaron durante todo el proceso para encontrar la vacuna contra el COVID-19. Correcto. Y sé que aquí la gente se pregunta mucho porque sabe que una molécula para que salga al mercado puede llevarse la investigación entre 10 y 15 años. Hay que entender que la investigación clínica se divide en dos fases, la fase preclínica que se hace en los laboratorios y la fase clínica. Esa fase preclínica nosotros teníamos gran adelanto ya, había muchos años de investigación que nos permitieron pasar a la fase clínica de un día para otro. Esto es algo muy importante para que la gente sepa que no fue al azar, que no fue que agarramos una sustancia por ahí y dijimos esto lo vamos a poner como vacuna. No, ya había mucha investigación detrás de años que nos permitió pasar a la fase clínica de un día para otro. ¿Qué es la fase clínica? La fase clínica se divide en tres. Bueno, en realidad en cuatro fases. La fase uno que es muy pocos sujetos en donde se ve cómo funciona el medicamento dentro del organismo, ¿sí? Esto nos puede llevar uno o dos años. La fase dos es ya el sujeto con la enfermedad, cientos de pacientes, ¿sí? Y también nos puede llevar cuatro o cinco años. Y la fase tres, que es la multicéntrica en donde se corre a nivel mundial en muchos centros el paciente es sujeto con la enfermedad y obviamente se busca la eficacia y la seguridad. Se registra la molécula, ¿sí? Esto ya pudieron haber pasado 12, 13 años. Se registra la molécula ante las autoridades regulatorias de cada país y sale a la venta. Y entonces viene la fase cuatro, que es solo seguridad. Seguimos estudiando las moléculas por muchos años para asegurarnos que cuando se tiene que tomar crónicamente, el medicamento sigue siendo tan eficaz y seguro como desde el primer día. Eso es lo que yo me gustaría transmitirle a la gente, que todo se hizo sumamente pensado. Siempre se buscó la ética, se buscó la seguridad de los sujetos, tan así que ese protocolo que se empezó el año pasado continuará por dos años. Es decir, ya nos dieron la autorización de emergencia en muchos países, por eso hoy ya mucha gente se está vacunando, pero nosotros seguimos llevando este protocolo y asegurándonos de la seguridad del medicamento y de esta vacuna durante dos años, ¿de acuerdo? Y estaremos analizando cada dato que suceda en estos más de 46 mil sujetos que participaron en el protocolo. Bueno, seguramente, doctora, podemos hablar de tantos factores que han influido para que en la actualidad existan varias vacunas contra la pandemia. Hablando con diversos especialistas, más allá de las características que pueda presentar Sputnik, Moderna, Pfizer, Johnson, AstraZeneca, en definitiva, dicen cualquier vacuna es buena porque te va a ayudar a salvar la vida. ¿Qué nos dice usted al respecto? Es correcto y eso fue exactamente lo que hicimos todos, ¿sí? Empalmamos las fases, prácticamente muchos de ellos utilizaron diferentes formas en las que se puede correr una vacuna y nosotros, digamos que la tecnología que utilizamos fue del ARN mensajero, ¿sí? Entonces, me gustaría rápidamente explicarles para que la gente tenga la tranquilidad de que no estamos inyectando ningún chip, no estamos haciendo cosas que en un momento dado vayan a modificar nuestra genética. La biología molecular lo que hace es replicar estos famosos Spikes. Eso es lo que se inyecta. Esa es la parte del Spike replicada, ¿sí? Es decir, esto se llama o se conoce en medicina como un antígeno, ¿sí? Entonces, el cuerpo lo que hace es una vez que a mí me aplica la vacuna y entra este antígeno, mi cuerpo lo que hace es comenzar a formar anticuerpos contra esas espinitas o esos Spikes del coronavirus. Entonces, cuando yo empiezo a formar anticuerpos, esto es lo que hace que me proteja contra el coronavirus. Es decir, entonces, yo ya estoy vacunada, es decir, el antígeno, yo empiezo a producir anticuerpos y obviamente si yo me llegara a infectar por el coronavirus, obviamente yo ya estoy protegida. Entonces, me dará una gripita. Pero, ¿por qué es importante vacunarnos? Porque yo estoy protegida ante la enfermedad y si me da, me va a dar muy leve, ¿sí? O a lo mejor ni siquiera me voy a dar cuenta que me contamine. Pero, ¿qué pasa si mis seres queridos, si parte de mi familia, mis hijos pequeños que todavía no tenemos, no los hemos vacunado, si algún familiar, algún amigo no se ha vacunado? Bueno, si yo me contamino, yo no lo voy a sentir porque ya estoy vacunada, pero le voy a contaminar, lo voy a infectar, ¿sí? Y ese paciente que no se ha vacunado puede morir. Entonces, por eso es la importancia de que independientemente de que yo me vacune, yo debo seguirme cuidando con el cubrebocas, yo debo vacunarme, ¿sí? Para evitar que mis seres queridos se infecten. ¿Qué es lo que yo debo de lograr a nivel mundial? ¿Qué es lo que las casas farmacéuticas están intentando? Es que la gente se vacune para lograr lo que se conoce como la inmunidad en rebaño. La inmunidad en rebaño quiere decir que entre más nos vacunemos en el mundo, más rápido regresaremos a nuestra normalidad, ¿sí? Entonces, se habla de un 70 o un 80% de la población vacunada para poder regresar a esa normalidad. Entonces, este es otro punto importante que yo les pediría a todos, se vacunen. Es importante, usted lo ha recalcado, los especialistas lo hacen, es la corriente a nivel mundial. Afortunadamente, la mayoría de las personas con criterio cree que la vacuna obviamente es la salida a esta situación tan compleja que llevamos viviendo desde hace tanto tiempo. Ahora, hay algunos cuestionamientos, como por ejemplo la rapidez con la que se hicieron las vacunas, surgieron en noviembre, ya teníamos algunas del año pasado. ¿Esto afecta de alguna forma la eficacia, la seguridad? Porque muchas veces dentro de los mitos, ¿verdad? Y de lo que se comenta y los prejuicios es que ante una vacuna tardaba cinco o seis años en ser investigada y luego salía recién a la venta para aplicarse. ¿Qué nos dice en relación a esto? Y es una excelente pregunta, Ricardo, y muchas gracias por hacerla. Yo les diría que no siempre la rapidez es ser mal hecho. Aquí en este caso participamos cientos de científicos a nivel mundial. ¿Por qué fue tan rápido? Porque mucho lo íbamos haciendo en tiempo real. ¿Qué es lo que se hace en los estudios clínicos? Se termina el protocolo, después se manda una base de datos, se analiza, por eso lleva tiempo. Pero en este caso, digamos, pensamos fuera de la caja e hicimos muchas cosas diferentes. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? En el momento en que el investigador estaba metiendo los datos en una tableta electrónica o en una computadora del sujeto, esos datos nos estaban llegando en tiempo real y se estaban analizando. ¿De acuerdo? Esto nos dio una ventaja competitiva a nivel mundial. Es decir, nosotros sabíamos cómo estaba funcionando la vacuna en tiempo real. Hoy, al día de hoy, se han aplicado millones de vacunas a nivel mundial. Y yo te puedo decir que no hay un solo caso de gravedad a nivel mundial que dijeras la vacuna no sirve. Entonces, todo eso les tiene que hacer pensar a la gente que si hoy millones de sujetos a nivel mundial se han vacunado y la vacuna sigue funcionando y ya tenemos países como Israel que regresaron a su normalidad, que ya no usan cubrebocas, pues eso es lo que los tiene que inspirar para que nosotros nos vacunemos. No importa la vacuna, ¿sí? No importa la vacuna de la carza farmacéutica. Lo que hoy importa es alcanzar la inmunidad de rebaño a nivel mundial y regresar a la normalidad y proteger a nuestros seres queridos. Ese es el mensaje que me gustaría dejar, de que no tengan miedo, que son vacunas que han mostrado una muy alta eficacia, porque la que menos eficacia tiene, tiene el 65%, que es muy bueno, hasta el 95 o 100%, dependiendo la población. Entonces, la eficacia es algo muy importante en un medicamento. Y la seguridad, bueno, ya lo hemos visto a nivel mundial. Ha habido casos en algunas casas farmacéuticas. Sin embargo, es obvio que, bueno, entre los millones de gente que se vacuna, suceden algunas cosas, pero son vacunas altamente probadas y que han mostrado una eficacia ya alrededor del tiempo de millones de sujetos. Que no tengan miedo y que se vacunen, porque es la única forma en la que podremos regresar a una normalidad. No sé cuál, mi querido Ricardo, porque habrá muchas cosas que habrán cambiado y seguramente esta pandemia nos ha hecho reflexionar en muchas cosas. Pero de que sí estoy segura es que voy a abrazar a mis seres queridos. Y eso no tiene precio.